Hola, soy Betty de Varona de Yachting Experts en Coconut Grove, Florida. Nuestra empresa se dedica a la venta y renta de embarcaciones nuevas y usadas. Contamos con un equipo de profesionales especializados en la venta de embarcaciones nuevas y seminuevas a través de una extensa red de brokers nacionales e internacionales. Además de venderles su próxima embarcación, nuestra dedicación a ofrecer un servicio incomparable en la industria nos hace únicos en este mercado. Si necesitan más información pueden llamar al 786-228-8928 o visitar nuestra página web YachtingExperts.com